¡Bienvenidos niños y niñas de primero y segundo básico! Espero que estén todos muy bien. Les cuento que yo hoy día estoy muy emocionada porque nuevamente me voy a encontrar con mis amigos, pero esta vez no va a ser en mi casa. Me dijeron que para llegar hasta allá debo tomar el camino de las palabras mágicas, pero la verdad es que no conozco ese camino. ¿Ustedes han escuchado algo así? ¿Alguna calle con ese nombre? ¿Tampoco? No sé cómo tengo que hacerlo. ¡Qué suerte! Justo me mandaron un mensaje. Me mandaron las indicaciones de cómo llegar al inicio del camino de las palabras mágicas. Y me dicen aquí que a medida que vayamos avanzando aparecerán algunos misterios que debemos resolver. ¿Les parece? ¿Ustedes me acompañan para que así juntos podamos resolver esos misterios? ¡Genial! Soy Consuelo y aquí comienza Aprendo TV. Miren, aquí estamos en el inicio del camino. ¿Vamos? ¡Qué lindo! Hay cosas geniales en este camino. Miren, hay un cartel. ¿Qué dice? Sugiere. ¿Para qué será este cartel? Bueno, no importa. Igualmente recordemos la palabra por si la necesitamos más adelante. ¡Qué lindo! ¿Cómo? ¡Otro cartel! ¿Y qué dice? Dice hurgar. ¿Ustedes saben lo que significa esa palabra? Yo tampoco. No importa. Sigamos. Hay cosas muy lindas. Niños, ahora que lo pienso, hay dos carteles con palabras que no sé qué significan. Mmm, no importa. De seguro no es nada. ¡Miren! El camino está cortado. ¡Qué raro! No me dijeron nada de esto. ¿Cómo? Tienen toda la razón. Hay un cartel. Leamos. Dice, para poder seguir, debes descubrir el significado de las dos palabras. Para eso eran esas palabras. Creo, niños, que es momento de detenernos para pensar un poco y poder avanzar. Niños y niñas, voy a necesitar de su ayuda para descubrir y acordarme cuáles eran las palabras escritas en los carteles. Yo me acuerdo solo de la primera, que decía, sugiere. Pero la segunda, la verdad es que no me acuerdo para nada. Leamos estas tres opciones. Uno. Urgar. Dos. Brillar. Y tres. Encontrar. A la cuenta de tres, ustedes van a leer la palabra que creen correcta en voz alta. ¿Están listos? Uno, dos, tres. ¡Hurgar! ¡Muy bien! Esa era la palabra que estaba en el letrero. ¡Excelente! Ahora ya nos acordamos de las dos palabras, que era sugiere y hurgar. Entonces, tenemos que descubrir cuál es el significado de esas palabras. ¿A ustedes se les ocurre cómo podemos hacerlo? Tienen toda la razón con un diccionario. Pero yo no tengo ninguno. ¿Qué hacemos? Hay que pensar otra manera. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos descubrir el significado de las palabras sin tener un diccionario? Me llegó un mensaje. Una pista de mis amigos. Dice, para descubrir el significado de estas palabras, puedes leer una parte del cuento Los pelajes y las plumas escrito por Janet Halfman. Yo quiero llegar donde mis amigos y amigas. Así es que leamos este cuento para encontrar las palabras. Si escuchan que yo leo o sugiere o hurgar, ustedes tienen que hacer así con su dedo. Así es que estén muy atentos a la lectura. Leamos. Dice, El rugido del viento despierta a Sofía. Su madre le sugiere que cuenten animales para olvidarse de la ruidosa tormenta. Ellas cuentan juntas un oso polar, dos patos, tres serpientes y entonces Sofía se duerme profundamente. ¿Cómo? Muy bien. En esta parte aparece la palabra sugiere. ¡Excelente! Y si nos damos cuenta y vemos el contexto en el que está la palabra, podemos decir que sugiere es recomendar algo. Muy bien. Y tenemos el significado de la primera palabra. Sigamos leyendo. A ver si encontramos la otra palabra. Ahora Sofía, oye una vocecita que viene desde el fondo. Yo necesito una concha para mantenerme protegido y húmedo. Susurra el caracol. Sofía hurga en la caja de botones y encuentra una concha bonita y rayada para el caracol. ¿Se dieron cuenta? Muy bien. Aquí aparece la segunda palabra que es hurgar. ¡Excelente! Veamos qué significa. Y para eso tenemos estas tres opciones. Uno. Encontrar algo. Dos. Mover cosas para buscar. Y tres. Es levantar algo. A la cuenta de tres ustedes van a leer en voz alta la respuesta que creen correcta. ¿Están listos? Uno. Dos. Tres. Mover cosas para buscar. Muy bien. Yo había pensado en lo mismo. Ahora sí, ya encontramos el significado de las dos palabras y podemos seguir en el camino para ir avanzando. Menos mal logramos descubrir el significado de esas palabras. Así puedo por fin llegar a la casa de mis amigos. ¿Cómo? No. Otro cartel. Leamos qué dice. Creo que esto está siendo más difícil de lo que yo pensaba. Dice. Para poder seguir por este camino debes crear una oración con cada una de las palabras de los carteles. Bueno, no nos queda otra que detenernos nuevamente y pensar para poder crear estas oraciones. Pensemos en la primera palabra que es sugiere. Si sugiere significa aconsejar algo, veamos estas tres opciones que tenemos de oraciones. Uno. La niña sugiere con su pelota. Dos. Las personas bailan y sugieren la comida. Y tres. Mi papá sugiere que me abrigue para salir. A la cuenta de tres van a leer en voz alta la oración que creen correcta. ¿Están listos? Uno. Dos. Y tres. Mi papá sugiere que me abrigue para salir. Muy bien. Si nos fijamos bien, en las dos primeras oraciones la palabra sugiere estaba mal usada. Así es que, perfecto. Ahora pensemos en la segunda palabra que es hurgar. Pensemos. Si hurgar significa mover para buscar algo. ¿Les parece esta oración? Para buscar mi lápiz rojo tuve que hurgar en mi estuche. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya tenemos las dos oraciones y podemos seguir en mi camino. Y miren, ahí está la casa de mis amigos. Por fin logramos llegar. Creo que somos un gran equipo. Ahí están. Hola, ¿cómo están? Qué importante es conocer el significado de las palabras para poder usarlas en las oraciones. De lo contrario, esas oraciones no tendrían sentido. Recuerden que pueden aprender esto y mucho más a través de la plataforma Aprendo en Línea y de su texto escolar del plan Leo I. Yo me despido aquí, pero los voy a estar esperando para muchas aventuras más. Soy Consuelo y estás en Aprendo TV. ¡Gracias!